Con el capote que le bordó Cierta mosita que le quería Juan Manuel con la alegría Aquella tarde se presentó Con el capote de brega El de paseo cambió Y le miró a la mocita Y ella te amó Torero, torero, torero Torero valiente te quiero Que en ese capotillo están bordados Dos corazones entrelazados Torero, torero, torero Torero valiente te quiero El que se juega en la plaza El alma y vida por mi querés Ruge la plaza de festación Viendo del mozo la gran faena Juan Manuel ya está en la arena Y en la barrera su corazón Llega la hora suprema Y a la mocita brindó La muerte de aquella fiera Y ella te amó Torero, torero, torero Torero valiente te quiero Que en ese capotillo están bordados Dos corazones entrelazados Torero, torero, torero Torero valiente te quiero El que se juega en la plaza El alma y vida por mi querés Torero, torero, torero Torero valiente te quiero El que se juega en la plaza El alma y vida por mi querés Torero, torero, torero 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 Torero